Me llamo Yasmín Zuluaga, soy estudiante de la Universidad de Antioquia, estudiante de Economía en el tercer semestre y ahora que está la nueva resolución en la que nos pueden dejar en la universidad, para mí y para todos los estudiantes es muy bueno ya que nos ahorramos tiempo, dinero y también en temas de seguridad. Nos ahorramos mucho tiempo ya que no tenemos que hacer el transporte de un bus a otro, no tenemos que hacer el transporte, digamos, al metro. Nos ahorramos en dinero los dos pasajes, el de ida y regreso, que serían más o menos 5 mil al día, a la semana serían 25 mil pesos. En temas de seguridad es que si no tengo el dinero para acceder al bus o el metro tendría que caminar. Entonces ya eso es exponerme a inseguridades y pues gracias a esto de pronto ya todo puede mejorar.